En primer lugar, agradecer, como todo el año lo hacen, acompañar a sus hijos. Es algo muy importante. Yo tengo espíritu docente porque soy maestro. Y siempre en las reuniones, cuando debatimos cosas y demás, por suerte tengo muchos dirigentes que tienen mujeres maestras. Y entonces cuando entramos en algunos puntos de diálogo, de discusión, de debate, indudablemente que son cosas que se aportan. Y para no ser demasiado largo, yo siempre digo, y lo que estamos en la educación, que los primeros educadores son los padres, indudablemente. Entonces si los chicos vienen con una buena base de su casa, todo lo que nosotros podamos hacer como maestros es mucho más fácil. ¿Y qué tenemos que hacer los maestros? Dotar a nuestros alumnos en la escuela de herramientas, ¿sí? Que en un futuro le van a servir a ellos para lo que decidan ser en su vida. Pero al mismo tiempo, para que día a día, ellos resuelvan los obstáculos que la vida nos presenta. Un entrenador de fútbol, ¿qué tiene que hacer? Dotar a sus jugadores de turno, ¿sí? De las herramientas para resolver en cada partido la circunstancia que un jugador te presenta. Y ellos sabrán, que muchas veces nos charlamos, un montón de charlas que hemos tenido. Cuando uno habla dice, hay que atacar por afuera, ya hablando de fútbol. Lo sabe cualquiera, que hay que atacar por afuera. El tema es saber cómo se ataca. Pero también hay que atacar por adentro, y hay que saber cómo se ataca. Y también hay que atacar por abajo, pero también hay que atacar por aire. O sea, hay que saber atacar de muchas formas, defender de muchas formas. ¿Y eso qué es? Darles herramientas a ellos para que después, cuando entran a la cancha, sean los que indudablemente tienen que resolver. Y bueno, cuando uno logra, en una base de jugadores tan importante como esta, después de un objetivo final como el que se dio, que, aclaro, ningún dirigente jamás, de los cinco años que estoy en la institución, me ha dicho que hay que salir campeón. Siempre me han dicho, tienen que formar jugadores y personas. ¿Sí? La parte societaria del club es muy importante, porque acá del fútbol, ¿cuántos pueden vivir? ¿Sí? Los sueños, todos los tenemos, pero el mayor porcentaje es el que después sigue siendo padre de familia, empleado, futuro dirigente. ¿Sí? Entonces, que nuestro paso en la institución sea, justamente ese, dejar una enseñanza. Y bueno, no quieren que me emocione. Yo siempre se los dije en estas últimas charlas, en los últimos partidos, en los últimos meses, no dormí casi, cuando vi la ilusión de que el paso de ser campeón estaba muy cerca, y que además venían invictos y un montón de cosas más. Porque los veía crecer de una manera muy importante, porque entendieron el mensaje, y porque ellos mismos hicieron algo que yo siempre les pedí. Y si ven el fetejo final, siempre hicimos un círculo. ¿Sí? Nos dimos la mano, hicimos un círculo. Y fueron las últimas charlas mías de los partidos. ¿Qué les voy a decir? Si van a salir a jugar, tienen que hacer lo que... En todo su paso por el CIF, cada uno que tuvo, les dejó cosas importantes, las tienen que aplicar. Por la camiseta que visten, por el orgullo de ellos mismos, y por la cantidad de kilómetros que cada uno de ustedes, como padres, han hecho acompañándonos a sus hijos. Que es, creo que, en la Liga Esperanzina, y de la experiencia que yo tengo como entrenador, tal vez me animo a decir, no para quedar bien, pero me animo a decir que Central debe ser la hinchada, que más sigue a sus chicos en inferiores, por lo menos lo que uno ha podido vivir en este lindo tiempo que ha pasado. Entonces, todas esas cosas, creo que son las que sumaron, le dieron la energía final a ellos, para que terminen jugando de la manera que terminaron jugando. De los ocho partidos eliminatorios, de la fase final, ellos ganaron siete y empataron uno. Donde estuvimos con algunas bajas, como la de Agustín Manfredi, que, como dijimos un momento de la charla a Daniel, lo dije yo en el video, no solamente logramos cosas importantes en su equipo, en su división, han sido la base fundamental de apoyo a la tercera y a la primera durante todo el año. Y a mí me enorgullece tener presente a Diego Milacher, que es el entrenador actual de primera, lo que muestra el compromiso que tenemos como institución en la idea del proyecto que se está trabajando. Redmóvil, tecnología y comunicación, agente oficial, personal y claro, Internet Móvil Airland, venta de accesorios y reparaciones. Redmóvil, en San Martín 298, de San Carlos Centro.